El segundo artefacto, el de la mente y el poder, había protegido el castillo y dado fuerzas al rey y a sus hombres. Pero el artefacto también estaba protegido por poderosos hechizos y sólo las mentes de pensamientos puros podían tocarlo. Durante décadas, muchos reyes y caballeros habían intentado acercarse al artefacto sin éxito. La leyenda predecía que algún día, un héroe de mente pura e intenciones justas llegaría y reclamaría el artefacto. Pero cuando nuestros héroes atravesaron la puerta del castillo, se dieron cuenta de que los muertos vivientes se habían apoderado de todo lo que había en él. Este lugar antaño magnífico se había transformado en un lugar terrorífico. Esto no se parece al castillo del que había oído hablar. No. No lo puedo creer. Lo han destrozado. ¡Lo han destrozado todo! Debemos darnos prisa. ¡No! ¡Lo han destrozado! ¡Eh! ¡Gracias! 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 Mirad allí, ¿qué es eso? Una especie de libro. Sí. Voy a mirarlo más cerca. ¡Suscríbete!